El Observatorio Universitario de Buenos Aires El Observatorio Universitario de Buenos Aires La verdad que nos pareció muy importante poder avanzar por la conversión, digamos, de este espacio, de esta idea sobre todo en relación a intervenir en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires En nuestra universidad, por supuesto también en nuestra facultad pero sobre todo en la Universidad de Buenos Aires hay un montón de investigaciones que se vienen realizando la mayoría de ellas muy comprometidas con las luchas sociales y con desandar, digamos, el conjunto que niegan las luchas y que niegan los derechos que esas luchas están demandando entonces me parece que provocar a estas distintas legislaciones en el poder de alguna manera ponerlas sobre la mesa mostrarlas en un formato que sea accesible, que sea consistente que sea claro y concreto me parece que es fundamental justamente para poder intervenir en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires en un año electoral, claramente pero también tenemos esta propuesta por supuesto que supera esa dimensión del año electoral porque es un espacio en definitiva de comunicación sobre lo que hacemos en la Universidad En ese sentido, digamos, me parece que es fundamental esa dimensión, sobre todo como defensa de la Universidad Pública porque la Universidad Pública es una universidad que se contiene con el trabajo del conjunto de los argentinos y ese trabajo es, bueno, por supuesto, valioso en muchas ocasiones se hace con mucho sufrimiento y sobre todo recae en los sectores más generables la participación de la Universidad Pública, ¿no? Entonces hay algo ahí que cuando te pasa el compromiso el rollo, el lugar de la universidad que tiene que poder mostrarse y que tiene que poder intervenir y sobre todo en los institutos, ¿sí? Así que, bueno, en este sentido va este observatorio y no es que la facultad de la Universidad Pública tenga, digamos, que sea la única experiencia que va en este sentido, ¿no? Lo tenemos en Ciudad, que es un estudio de proyectos en cada institución universitaria y vinculación social pero la verdad que, por lo tanto, un espacio como un observatorio que va, que intentará justamente, va a articular distintas investigaciones tiene que ver con generar cierta productividad política también sobre lo que hacemos Así que, en ese sentido, realmente es una enorme alegría de estar inaugurándonos Bueno, y en el día de hoy que arrancamos con una deuda enorme digamos que tiene la ciudad y es justamente con las vacantes Así que, el título justamente del informe que de alguna manera estamos presentando a partir de las distintas voces que también en el informe lleva por un hombre la vacante y su derecha Bueno, me están acompañando Graciela Morrade de la Escuela de Filosofía y Letras Inés Vázquez Inés, la Secretaria Académica del Instituto Interseccionario de Género Natalia Bercoz Natalia, integrante del colectivo La Vacante Derecho y Subderecho Celina Schutemann, también integrante del colectivo La Vacante Derecho y Subderecho Ana Maracovic, directora de la maestría en Educación de la Primera Infancia Miriam Schutemann, directora del Instituto de Ciencias de Educación y Natalia Cerroletti, investigadora y docente de la carrera de Neurología y investigadora de Neurología de Neurología Les traigo un saludo de la directora del Instituto Interseccionario de Género de la Facultad que es Boel Calabuchi y ya está dando en este momento su materia de grado que es Antropología Feminista y por ahí viene nuestra intervención en este caso sabemos que cuando el Estado se metida y protege aquello que debiera hacer y la política que debiera cumplir por línea general son las mujeres las que cargan por esas tareas y las que ven postergadas sus proyectos personales también por la sobrecarga de responsabilidades y en este caso la falta de vacantes es algo que realmente sobre la situación de las mujeres seguramente de eso van a dar más la compañía queríamos traer al presente algo de la historia de este reclamo que ya en 1984 la primera conmemoración o celebración del 8 de marzo en el país que se hizo el 8 de marzo de 1984 recién recuperado el sistema constitucional y la democracia en la Argentina y muy cerca porque era marzo se hizo el primer acto épico una cosa valiosa de la cariñata que está frente al progreso de esta masa de mujeres recordando el 8 de marzo y lo digo porque también eso da profundidad de campo a nosotros al marzo del presente es un largo camino y entre aquellos reclamos de que ya en un momento era la reglamentación de la vieja ley de las maternales sonales era del año 74 entonces imaginarán que nunca se reglamentó ni tuvo ninguna posibilidad de práctica y entonces en el 84 hubo un reclamo en el 85 el 8 de marzo hubo otro reclamo en el 86 y así siguiendo eran agrupaciones de ustedes que en su volante se traían este reclamo por ejemplo en ese movimiento era uno de esos pequeñísimos grupos feministas de aquel momento que salieron a las calles con este reclamo también en ese época se formó la multisectorial de la mujer que reunió a estas agrupaciones feministas de la época existientes o que venían subsistiendo de experiencias de los 70 que habían atravesado toda la dictadura y empezaban a tratar de desorganizarse nuevamente con mujeres de otros movimientos de los partidos políticos que formaban esta multisectorial de la misma y allí eso fue un poquito más de expansión hasta que finalmente se denunció pero algo de ese incumplimiento está presente hoy en este retiro de los interesados entonces bueno queríamos traer esa densidad de la historia que hay en cada presente nuestro y tal vez también pensar como leyendo el informe o pasándolo y viendo las experiencias de las compañeras que parte de la lucha del movimiento feminista ha sido el de visibilizar lo que en aquel momento en el primer momento se llamaba la doble jornada es decir las mujeres que trabajaban en el espacio de talariado en el espacio público que trataban de hacer visibles justamente el trabajo que se hacía en el hogar como trabajo es decir el trabajo de la semana de casa pensarlo como un trabajo que es absolutamente necesario para la producción de la riqueza social que en realidad está todavía un poco puesto en duda si bien se ha avanzado muchísimo también hacia los noventa con las políticas neoliberales se nos va a aparecer más el concepto de la tercera jornada que era aquella justamente que también las mujeres sumaban a la primera y a la segunda que consistía en gestionar estas políticas de Estado que faltaban y en ocasiones en que las políticas de algún modo no aparecían o fueran mínimas o no satisfactorias pero ocuparse de que esas políticas llegaran a los lugares que tenían que llegar pero lo que quisiera traer es esta cuarta jornada también se empieza a hablar hace un tiempo que también tenemos que discutir se la tendríamos que llamar formada laboral pero creo que nos entendemos en cuanto a lo que se es el esfuerzo y la dedicación que es la actividad militante de las mujeres que también es una mayoría sobre todo en esta situación en donde el Estado está ausente y que ya no es tanto la relación con el Estado sino de tratar de entusiasmar de contener de dar voz y también de crear nuevas situaciones con otras con otros espacios de los estrellos es una militancia por eso digo que hay que pensarlo si lo llamamos cuarta jornada laboral o no pero eso también está presente en la dinámica de hoy y también me trae sobre la gente sin entenderme más no es que sé bueno nuevamente el saludo del Instituto Rosario de este nuevo observatorio que es una de la institución gracias el tema de la primera infancia siempre estuvo relacionada con el tema de las mujeres y eso siempre fue un problema para los servicios que se pensaban para los niños porque no estaban pensados en función de las DCE ni más de los niños sino de las familias y esto digamos es un tema que nos atraviesa a todo lo que nosotros llamamos el nivel inicial desde los comienzos en relación con el tema específico de la falta de vacantes y las políticas que se pensaron desde el gobierno de la ciudad pero que ahora están pensadas no solamente para la ciudad sino para el país cuando subió el gobierno de Macri en el gobierno de la ciudad disculpen pero para mí sigue siendo la municipalidad no hay niña en vez en vez de apostar a aumentar la cantidad de servicios en la ciudad y paternal dependiendo de educación apostó a una solución muy económica que es devolver la responsabilidad a las comunidades para que se hicieran cargo del cuidado de los niños los tres años teniendo en cuenta que la ley nacional de educa si a primero pasan cuatro o ahora es hasta tres por el cambio de la ley nacional de educación que estableció la obligatoriedad del nivel inicial de la salud de la salud y entonces la política que se implementó fue la creación de lo que se llaman los centros de primer infancia ¿qué diferencia estos centros de primer infancia de lo que se existía en la ciudad dependiendo de desarrollo social que eran los centros de desarrollo infantil que eran digamos es una a ver cuando acá la compañera habló de la ley que no se regaló de los caminos maternales o anales esa ley del año 73 lo que estaba haciendo era recantar digamos tomar el modelo de una institución que existía en esa época que eran los centros los los centros comunitarios que tenían como característica eran centros de acción familiar que tenían como característica ofrecer diferentes tipos de servicios el servicio más importante que desarrollaban era lo que era el desarrollo de las cuartillas que tenían esa cuartillas que tenían chicos de interviedad inclusive antes de 45 días porque en general esos centros de acción familiar estaban ubicados en las zonas en las zonas marginales de la ciudad y entonces recibían niños a veces de día porque la madre tenía que salir a trabajar y además de eso se ofrecían servicios que tenían que ver con ayuda de escolar o de recreación para los chicos más grandes inclusive en alguno de ellos hubo un albergue de chicos de la calle es decir y tenían recursos técnicos y el personal a cargo de los niños en las baterías no era técnico eran personas de la comunidad que se hacían cargo de la situación de cuidar de los chicos se aseguraban atención sanitaria alimenticia y el cuidado esa es digamos este es el origen que se va después a derivar en los CPI pero ¿cuál es la diferencia central? la diferencia central es que en el caso de los de lo que eran los centros de habitación familiar o los centros de desarrollo infantil es el estado responsable del funcionamiento de esos centros el personal el personal aunque no tenga ningún tipo de formación específica pero hay personal exfable del estado el estado municipal y el estado de policía o aún en el estado nacional porque el centro de salud es un partido que depende del ministerio de desarrollo social en la actualidad entonces el personal digamos en los CPI surge a partir de tomar iniciativas comunitarias que eran válidas valiosas porque frente a la situación y el abandono de los chicos las comunidades se organizaron para atender a los niños lo que pasa es que ese modelo se replica y entonces aparecen una serie de organizaciones que ya no son las organizaciones sociales sino que son empresas que ponen este tipo de instituciones para la atención de los niños en funcionamiento digamos el estado simplemente se encarga de ofrecer un subsidio para el espacio un subsidio para el mantenimiento y un subsidio para la alimentación los padres pagan una cosa y el personal el personal autónomo o sea monotriburista tiene que entonces cuando se hace digamos la evaluación del funcionamiento de estos centros uno de los problemas gravísimos que aparecen es el tema de la rotación en edades en las cuales la estabilidad del personal es central para poder construir la subjetividad del niño es decir el tema de la relación afectiva el tema de la seguridad el tema de la continuidad en esa relación es central y estamos ofreciendo para los más pequeños la teoría y la visión el otro tema importante es que efectivamente para muchas familias es una solución porque tienen donde dejar a los chicos cuando tienen que salir a trabajar pero lo que pasa es que no es solución para los chicos entonces la pelea por el tema digamos el tema de la vacante es un tema que es mucho más que el tema de la vacante es un tema del derecho de los chicos a ser educados desde el nacimiento ¿sí? educado por la familia que se complementa con la asistencia cuando es necesario cuando la familia lo recibe a un centro educativo que está organizado en el cuadro profesional capacitado para atender la necesidad en las edades que son las edades centrales para el desarrollo humano es decir que estamos ofreciendo los peores servicios a las edades que son más vulnerables en la vida de un ser humano por eso la verdad que tiene esta situación y por eso les decía que esta política de los CRI desde el gobierno nacional se ha replicado en todos los países y así una manera de lavarse las manos en un tema que de alguna manera la ley internacional de educación como la ley federal de educación nunca cumplió con uno de los artículos que planteaba que aún las instituciones que atendían a menores de tres años tenían como el personal docente tener que ser supervisado de audiencia ese artículo que ya estaba en la ley de educación se replicó en la ley nacional de educación pero nunca se cumplió de tal manera de tal manera digamos siempre la ley real de que estos son los servicios más caros del sistema educativo porque atiende muy poca cantidad de niños por adulto porque tiene una serie de exigencias en relación al ambiente al espacio físico al equipamiento al tema de la atención integral que supone entonces el tema de pensar en la alimentación en la atención de la salud es decir es una implica un grado de atención muy complejo ¿si? pero que justamente en la medida en que podamos ofrecer ese tipo de servicio para los porque a ver como los oportunistas este tipo de servicio es goza si ustedes miran los sectores más ricos de la sociedad tienen acceso a estos servicios ¿si? ya sean privados o inclusive públicos ¿por qué? porque efectivamente en la en la municipal y en las en el gobierno de la ciudad hay también en otros grandes que hay jardines de infantes que hay lo que se denominan escuelas infantiles donde la pelea por la vacante es constante y donde con el sistema de la inscripción online directamente habido situaciones como ocurrió en el hospital de la de la de la donde funcionan la escuela infantil que se creó en el en el año 81 bueno empezó como jardín maternada una en la de la dictadura y después se transformó en la escuela infantil y la política del gobierno de la ciudad de educación fue cerrar el altar y hubo una pelea muy fuerte de la comunidad de los docentes y aún de los dos equipos de supervisión y lograron que ayer se inauguró en un nuevo año se volvió a abrir el lactario pero ¿cuál era la política? la política es ir cerrando las salas de lactario o sea la sala de los bebés la sala de los ambuladores y la sala de dos años para que esos chicos vayan a donde si tienen recursos a la familia a un jardín maternal privado y si no tienen recursos a la familia que vaya a un CEPRI ¿se entiende esto? o sea quitar la educación de estos servicios de jardín maternal que se fueron construyendo a lo largo del tiempo les puedo decir empezaron en el año 82 a funcionar estos servicios ¿si? que después se fueron transformando se fueron mejorando la infraestructura se fueron bueno ahí hay otro tema para discutir que es el tema de los horarios porque estos son servicios que justamente como tienen que poder articular por un lado la necesidad de los niños pero por otro la necesidad de la familia tienen horarios más prolongados entonces eso también es un tema que implica mayores recursos de tal manera que la discusión de la vacante es la discusión por los derechos de los chicos y el derecho de los chicos no a cualquier vacante es una vacante de una institución central educativa que implica también el cuidado pero el cuidado solo no sirve si no está esmanado por el cuidado de tal manera que esa es una lucha a la cual tendremos que seguir peleando como hace muchos años peleando por eso muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.